¿Por qué no funciona Ho'oponopono? Te saludo con todo mi amor. Gracias por ser parte de esta comunidad tan hermosa. Y si es primera vez que pasas por aquí, mi nombre es Heisa. Bienvenida, bienvenido. Antes de entrar en el tema, hagamos una breve definición de Ho'oponopono. Ho'oponopono es un antiguo arte hawaiano de resolución de problemas, que nos ayuda a conseguir mayor claridad de propósito, mientras nos ayuda a vivir y trabajar de manera más efectiva. Morne Simeone, creadora de la autoidentidad a través del Ho'oponopono, describió Ho'oponopono como un profundo regalo que nos permite desarrollar una mutua relación con la divinidad de nuestro interior y aprender a pedir que en cada momento nuestros errores de pensamiento, palabra y acción sean limpiados. El proceso es esencialmente acerca de la libertad, de la completa libertad, del pasado. Esto dijo Morne. Ho'oponopono es una manera de pedirle a la divinidad que te inspira para conseguir lo que es correcto y perfecto para ti. Ho'oponopono significa enmendar o corregir un error por medio de la repetición de frases, palabras o mantras, borrando nuestras memorias, esas que adquirimos de vidas pasadas, por herencia familiar o de nuestros ancestros, creencias limitantes, que es la programación del subconsciente desde que éramos niños, los sentimientos y sentimientos del momento presente, de la vida actual. Cuando estas memorias se activan empezamos a experimentar problemas o situaciones incómodas en nuestras vidas. No sabemos exactamente qué memoria o creencia está causando la situación en particular, pero la divinidad sí lo sabe. La práctica del Ho'oponopono es muy sencilla. Solo repetimos gracias, te amo, o las cuatro frases lo siento, perdón, te amo, gracias. Y con eso ya estamos borrando y limpiando desde la raíz cualquier memoria que venga a quitarnos la paz. Solo borramos y limpiamos memorias y creencias negativas, esas que nos limitan, nos causan problemas y no nos dejan avanzar. ¿Qué está pasando? Porque si la práctica es tan sencilla, a mí no me funciona. A continuación, te hablaré de los cinco errores más frecuentes al practicar Ho'oponopono que hace que sientes que no funciona. 1. No asumir al 100% de total responsabilidad Creamos con nuestros pensamientos nuestra realidad. Todo lo que ocurre fuera sucede primero en nuestro interior y se materializa en forma de problemas, situaciones incómodas. Soy responsable de los programas que están activando esas memorias, que no necesito conocer ni comprender, porque hay una parte de mí que sabe más y que está esperando a que yo le dé permiso para solucionarlas. Ho'oponopono Es lo siento. Te pido perdón por aquello que está en mí que ha creado esta situación. Nos estamos dirigiendo a la divinidad, expresándole que lamentamos haber utilizado nuestro infinito poder creador para atraer a nuestras vidas situaciones desagradables. Que necesitamos su ayuda para borrarlas, sin buscar culpables, ni culpas, ni jueces, ni víctimas, ni castigos. No somos culpables, pero sí responsables de la solución. Es nuestra responsabilidad permitir que sigan los problemas o sanarlos, limpiarlos y erradicarlos desde la raíz. La limpieza es un proceso que comienza en mi consciente. Es una decisión que yo tomo. Desde allí decido entre engancharme y seguir experimentando determinada memoria o entregarla a la divinidad para ser transmutada en luz. Es suficiente decir, gracias, te amo. Y el proceso inicia. 2. No confiar plenamente En Hoponopono, ¿confías o no confías? ¿Es blanco o es negro? No hay grises, sin puntos medios. Si no confías, confes ciega. No funcionará. Gracias, te amo. Con eso será suficiente. Para soltar el problema y confiar en la solución correcta y perfecta. Es decirle a la divinidad, lo dejo en tus manos. Pero cuidado, siempre ten presente, la acción es tuya y el resultado es lo que le corresponde a la divinidad. Ejemplo, estoy en busca de un empleo. Mi acción sería, preparo mi síntesis curricular, me postulo, ya hice mi parte. Ahora suelto y confío y dejo que la inspiración llegue, ya hice mi parte. Lo que estás haciendo es limpiar las memorias o creencias que te impiden avanzar, a encontrar el mejor empleo, concretar negocios, crear emprendimientos exitosos. Cuando soltamos y confiamos, es porque ya hemos hecho nuestra parte. Ahora le corresponde a la divinidad el resultado de esa situación. Elija para ti la mejor opción. Otro ejemplo sería una relación de pareja. Divinidad, limpia en mí lo que está causando que yo tenga problemas en mi relación de pareja. Está soltando, entregando y confiando que se solucionará de la mejor manera, sin apegos, sin resultados específicos. Es la divinidad quien sabe lo que es mejor para esa relación de pareja. Debes tener la certeza absoluta de que la solución a cualquiera que sea el problema ya está en camino. Puesto en marcha a tu favor, las soluciones siempre llegan. Por ello es la importancia de la limpieza, soltar y confiar que algo se está borrando. Aún cuando no sabemos cómo sucederá. 3. Vivir con expectativas Este es un tema que en particular me gusta aclarar porque no se trata de no tener sueños, proyectos. Se trata de no engancharse con un resultado en específico. Es decir, tomo acción en lo que quiero solucionar pero soltando y confiando en la divinidad que sabe lo que es mejor para mí. Sin apegos, sin resistencia, sin querer un resultado en específico. Eso o algo mejor. Es dejar ir, desapegarnos de las expectativas y la necesidad de que las cosas pasen como nosotros queremos que pasen. Nuestro trabajo comprender cómo ni cuándo tu parte está en limpiar, soltar y confiar. La divinidad moverá todo. Personas, energías, circunstancias, tiempos, inspirándote y guiándote. No aceptar el resultado o la solución. Las cosas no tienen por qué ser ni salir como yo quiero. Pueden salir mejores, peores o simplemente no salir. A ese hecho contundente y real se le llama aceptación. Entonces, quisiera comprender cómo es que puedo fluir y estar en constante aceptación de la solución que me fue dada, sin convertirme en una persona sin metas ni proyectos. El secreto está en vivir en el presente, soltar y confiar en ese maravilloso ser que está dentro de ti, que sabe lo que es mejor. Solo la divinidad sabe lo que es correcto y perfecto para cada uno de nosotros. 5 No mantener la constancia No necesitamos tocar fondo para practicar Hoponopono, esperar que se activen nuestras memorias para iniciar un proceso de limpieza. No es como funciona. Si siempre estamos en constante limpieza, evitaremos que se activen nuestras memorias, las de dolor, tristeza, miedos. Son tantas memorias. Queremos limpiar lo negativo. Queremos reforzar lo positivo por medio del perdón, el arrepentimiento, el amor y la gratitud. La limpieza debe ser constante gracias a este amo mentalmente o en susurro y será suficiente. Lo puedes hacer mientras caminas, en los momentos de los quehaceres en casa, en el tren, en el metro, autobús, en el avión, antes o al salir de clase o en la clase, en el trabajo, utilizas aproximadamente tres segundos o menos recitando estas dos palabras y si quiero decir algo más que solo gracias te amo, puedo recitar mi frase o herramienta preferida. Gracias, gracias, gracias. Colibri, colibri, colibri. También hacer una pequeña y rápida oración. gracias, divinidad. Sé que la solución a este problema está en camino. Será lo que es correcto y perfecto para mí y para todos los involucrados. Eso es hacer Ho'oponopono, la repetición constante en cualquier momento del día. Y si quiero hacer una limpieza más profunda, hago mis meditaciones guiadas. Cuanto más practiques, más memorias borrarás, más cambiarás tu punto de atracción y por tanto, más cambios positivos verás en tu vida. Ho'oponopono siempre funcionará si mantenemos la constancia. Ese es el secreto. Cuando repito una y otra vez la frase del Ho'oponopono, estoy aquietando a mi mente en un fluir constante y verdadero. conectando con mi paz, la alegría, la armonía, infinidades de cosas positivas que ahora ni puedes imaginar. Como dice un dicho, de pasito a pasito se llega lejos, pues así es con Ho'oponopono. Ya para concluir, imagínate que llegas a un cuarto a oscuras y enciendes la luz. Todo cambia, la sensación es distinta, en automático. Esa es la misma sensación cuando aplicas Ho'oponopono a tu vida. Enciendes una luz cargada de amor y gratitud a tus memorias y notarás de inmediato que dejarás de sentir tanto peso sobre tus hombros. Nada que sea negativo llegará a tu vida practicando Ho'oponopono de la forma correcta. Suelta, algo sucederá aunque tú no puedas sentirlo ni verlo. Confía con el corazón. Deja todo en manos de la divinidad. Te agradezco infinitamente por acompañarme en este camino de paz, perdón, amor y gratitud. Por las memorias que compartimos, lo siento y te pido perdón. Gracias, te amo. Trabajemos juntas, juntos para librarnos de la esclavitud de nuestras memorias, creencias y juicios. ¡Gracias! ¡Gracias!